Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con uno de los precandidatos a concejales aquí en la ciudad de Santa Fe, dentro de lo que es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Me refiero a Franco Ponce de León. ¿Cómo estás, Franco? Andrés Batisteras, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, para comenzar a charlar un poco sobre esta oferta electoral que ustedes están proponiendo, ¿es una lista 100% del partido, creo? Es una lista que está integrada por representantes, como en mi caso, y la Vale de Valeria López del Zar, que es actual concejala, que es abogada, que es referente de Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe y también de la multisectorial de mujeres, pero que hemos conformado, la verdad Andrés, es un equipo muy interesante donde hay voces de hombres y mujeres que tienen otro rol en la sociedad y que fue muy importante también que se hayan involucrado en la función pública. Por ejemplo, nos acompaña en tercer lugar Marito Ariel, que es un reconocido locutor, presentador, periodista de la ciudad de Santa Fe, Melina Valsechi, que es la presidenta de la Asociación de Endometriosis de Santa Fe, Santiago Faría, que es un joven integrante de la iglesia Rey Jesús, María Luz Pautazo, que es de la Casa de la Paz Cultura, Graciela Monti, más conocida como Guada, que es la Asociación de los Payasos de la Roma, en definitiva, hombres y mujeres, que te decía, de distintas acciones, trabajo en la sociedad, en la ciudad de Santa Fe, que ese es el objetivo y la mirada de esta lista, esta lista que se llama Río de Santa Fe y que también nos acompaña como candidato a senador Carlos Botrino, que es abogado, que es presidente del mercado de productores y abastecedores de la ciudad de Santa Fe y de Claudia, Claudia Bonero, que es suplente, que es contadora y que es de la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Santa Fe. Como lo ves, la verdad es que es muy heterogénea esta lista porque nosotros decimos que más allá de las cuestiones y de las problemáticas diarias que hay en cualquier ciudad, como la escapa de la ciudad de Santa Fe, como es mejorar o continuar en el proceso que se viene haciendo del mejoramiento del bacheo, de iluminación, de mejoramiento de los espacios públicos, claramente hoy la sociedad nos demanda otras temáticas y respuestas a diferentes problemáticas que en el día a día, y es por eso que es muy importante generar estos encuentros, estos equipos, en este caso puntualmente para lo que refiere en esta precandidatura a la concejal de la ciudad de Santa Fe. Es una interna numerosa, Franco, la de Unidos para Cambiar Santa Fe, acá en la ciudad. Da la sensación de que también, porque vos cumplís funciones dentro de lo que es la municipalidad, da la sensación de que el Ejecutivo Municipal y Emilio Jatón, bueno, abrieron el juego a cada uno que vaya presentando candidatos y candidatas, que mejor le parezca. A ver, acá en la ciudad de Santa Fe, como en otras ciudades, en este caso se eligen principalmente y puntualmente los intendentes o intendentas, modelos de ciudades, nosotros estamos, y creemos, estamos convencidos que Emilio debe continuar por cuatro años más en la cabeza del Ejecutivo, porque se está haciendo mucho, pero falta mucho más, el mismo Emilio lo dijo, pero nosotros venimos a sumar, Andrés, nuestra mirada. Más que nunca hoy la sociedad, y lo vemos, esa frase nos pide, digo, lo escuchamos, y es la realidad, digo, decirte, mirá, hay que unirse ante las problemáticas que estamos viviendo, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino en la provincia y a nivel nacional, y también debemos abrir los espacios para que otros hombres, otras mujeres, como decimos, en nuestro caso, integran la lista de Arriba Santa Fe, puedan también traer su mirada, traer su conocimiento, traer su expertise sobre diferentes problemáticas. Hoy la sociedad nos interpela, los que tenemos responsabilidades, funciones públicas, sobre distintos temas, más allá, reitero, del municipalismo básico, como se lo dice en este caso. Digo, nosotros, ¿qué aportamos? Le venimos a aportar, y queremos, en el Consejo Municipal, fortalecer las políticas ambientales, claramente, trabajar y abordar temáticas que nos afectan día a día, por ejemplo, los que somos inquilinos, con el tema de alquileres, que más allá que obviamente se necesita que el Congreso Nacional, que el Ejecutivo Nacional, genere las herramientas para mejoramiento, pero también desde la ciudad, desde el Consejo se puede hacer, y mucho, y fue nuestro caso, cuando me tocó ser concejal de la Ciudad de Santa Fe, que impulsamos la ordenanza, despensas claras, que también le dimos mayores herramientas a la oficina del inquilino, no sé cuántos saben de Santa Fe, sin Santa Fe, que en la Ciudad de Santa Fe hay una oficina que es gratuita, que es del inquilino, bueno, la hemos fortalecido, con esto te doy dos ejemplos que se puede hacer, y mucho, desde el Consejo Municipal, claramente, abordar temáticas como son el consumo responsable, como es la alimentación saludable, como son también los consumos problemáticos, este tema que es un tema que lo vemos, y lo vemos cuando caminamos los barrios, recién llego de una recorrida en Barrio Cabal, y una de las vecinas, bueno, hizo hincapié sobre esta temática, cuestiones y temáticas tan importantes como la educación, en definitiva, son temas que nosotros venimos a aportar, a sumar nuestra mirada, para que también sean canalizadores, seamos canalizadores, de estas problemáticas, de estos temas, en el Consejo Municipal. Claro, pero bueno, se trata de internas, en definitiva, ¿y por qué, Franco, aquella persona que le guste, como está conduciendo Emilio Jatón, además de marcar la cruz en Intendente Emilio Jatón, ¿por qué debería marcar la lista que vos encabezás, y que completan Valeria López-Delsa y Marito Ariel? Y en nuestro caso, como te decía, porque nosotros tenemos un paso en el Consejo, y un paso también en el Ejecutivo Municipal, y hemos mostrado, pacientemente, lo que nos hemos comprometido a llevarlo adelante, ¿no? Por eso nuestra frase de cabecera es, unidos hacemos más, y estamos convencidos que es así. Entonces, nuestro conocimiento en estos temas es aportarlo, y es generar, y llevarlo al Consejo Municipal. Sabiendo también, Andrés, que hoy las realidades son complejas, y las respuestas también a esas problemáticas también son complejas. Por eso es necesario generar esta articulación con otros representantes, y con otras representantes de distintos ámbitos de la ciudad de Santa Fe. Por eso, hoy nadie tiene la respuesta, la verdad absoluta, sobre un tema, ¿no? Las respuestas las tenemos que construir entre todos, y si de la política no abrimos nuestros oídos, no hacemos una escucha activa. Yo siempre, yo digo, últimamente, de los políticos tenemos que hablar menos, escuchar más, y hacer aún más. Si nosotros no canalizamos, no te digo en este caso, en este caso particular, como creo, sino la política en general, no somos canalizadores de esas demandas que tiene la sociedad, pueden aparecer algunas personas que piensan que poniendo cara de enojado, gritando, golpeando una mesa, le van a dar una respuesta sencilla a problemas complejos. Entonces, nosotros es lo que venimos a aportar. Venimos a aportar una escucha activa, venimos a aportar nuestro conocimiento, venimos a aportar, como decimos, nuestro granito de arena, porque claramente el Consejo Municipal es la casa democrática por excelencia en las ciudades, allí están todas las voces de hombres y mujeres en los diferentes espacios políticos, y nosotros somos personas de consenso, Andrés. Nos conocemos, Santa Fe tiene la particularidad que todos nos conocemos, y somos personas de diálogo, de consenso, y de construir la respuesta que hoy la sociedad santafesina está necesitando. Franco, y en la categoría gobernador-gobernadora, ¿ustedes tienen alguna preferencia? Nosotros fuertemente, como te decía, vamos a hacer nuestro anclaje, nuestro trabajo en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, pero sí también que somos un espacio provincial, como creo, que obviamente nuestro mayor referente es Pablo, es Pablo Hacni, que es el intendente de la ciudad de Rosario, que allí también él va a la reelección en esa ciudad, que también nos acompaña, o va a ser candidato a senador, así Ciro Seiza, que es el espacio, por el departamento Rosario, y nuestro diputado provincial, Ariel Bermúdez, es parte, e integra la lista de diputados de Dionisio Escarpín, que lleva a Carolina Lozada como candidata a gobernadora. Así que en ese marco es donde estamos desarrollando nuestro trabajo, también tenemos representantes como, por ejemplo, Diego Furnel, como candidato a senador del departamento de Las Colonias. En definitiva, somos hombres y mujeres de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, que vamos a estar siendo parte de este proceso electoral, como por ejemplo también la intendenta de Vera, que va a la reelección. Somos distintos hombres y mujeres y estamos dentro de este espacio llevando adelante nuestras propuestas. Bien, Franco, la última pregunta, porque me decías que ustedes creen que Emilio Jatón necesita cuatro años más para hacer que dos o tres ejes puntuales que me puedas mencionar, de dónde hay que enfocar la próxima gestión. Bueno, es Emilio el que lo tiene que decir, pero nosotros creemos que le ha pasado a todos los ejecutivos, Andrés, le ha pasado a Pablo en Rosario, le ha pasado a Emilio acá en Santa Fe, fueron momentos complejos, la pandemia hizo que durante un año y medio o dos se corran todos los proyectos, todos los ejes de trabajo, por eso nosotros vemos que en estos últimos dos años la ciudad ha podido llevar adelante, y lo vemos en obra pública, en generación de distintas políticas importantes que están verdaderamente cambiando y transformando la ciudad de Santa Fe. En mi caso particular lo vemos en cuestiones que estamos llevando adelante con la mirada ambiental, vemos los ecopuntos, vemos que son esos contenedores que vemos en distintos lugares en la ciudad de Santa Fe de color verde, estamos empezando, se instalaron los primeros ecopuntos solares, que estamos llevando adelante el programa municipal de energías renovables, y eso es en conjunto con Emilio, y eso también son las distintas obras públicas que el mismo Emilio lo ha planteado, en la segunda parte de Menchaca, en definitiva, hay obra, pero hay también proyectos que tienen que ver en temas ambientales, en temas de cuidado, en temas sociales, que nosotros creemos que deben potenciarse y que deben tener una segunda oportunidad para lograr las transformaciones de fondo que se necesitan en estos momentos, en este caso en la ciudad de Santa Fe. Franco, te agradecemos el contacto como siempre, la seguimos pronto. Muchas gracias Andrés. Un abrazo. Chau chau.